El que está allí es imposible que no sepa lo que ocurre. La atrocidad cotidiana de la ocupación, eso si estás allí y te mueves. El que está allí es un país, eso si estás allí y te mueves. El periodista Eso no es así ¿Cuántas veces los medios hablan de ocupación? Poquísimas veces ¿Cuántas veces los medios hablan de ocupación? ¿Se dicen que los periodistas son neutrales? No creo No creo Nadie es neutral en esas situaciones